Buscando la nueva ruta 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 Buscando la 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 ruta Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mantente a la derecha. Gracias. Mantente a la izquierda. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Gracias. En la rotonda coja la segunda salida. Salta. Salta ahora. Salta ahora. Salta. 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 Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar 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 a la izquierda. Salga ahora. En la rotonda, coja la segunda salida. Salga ahora. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. La derecha. La derecha. ¡Gracias! 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 ¡Esté preparado para girar a la izquierda! ¡Gira a la izquierda! Aquí es donde se acaba. 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 Aquí es donde se acaba.